Infórmate aquí con Dexter Santiago. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso un año de prisión preventiva Juan Carlos Zapata, alias Kiko VII, acusado de la muerte del joven Edi Peña, en julio pasado. El juez José Alejandra Vargas envió al imputado a cumplir la medida de coerción en la cárcel del 15 de Azua y que ésta sea revisada el 2 de enero de 2017. El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Miguel Rodríguez, quien había solicitado la prisión preventiva. Kiko VII también era perseguido por su implicación en los homicidios de Eduardo Antonio Rodríguez Peralta y el haitiano San San, a causa de heridas por arma de fuego, ocurridos el 23 y 24 de junio, respectivamente, ocurridos en Mao, Valverde. El vocero policial aseguró que el imputado estaba en los archivos policiales desde el 2013, por robo. Y fue apresado luego de robar 130 mil pesos en una estación de combustibles en Mao, Valverde.